¿Qué pasa con la cordillera? Y lo que fue Chile, sobre todo. Colectivos de media y de larga distancia. Los colectivos de Chile son de larga distancia y media distancia, sobre todo lo que es Bariloche, San Martín de los Andes, Cabiahue. Tuvimos muchísimo movimiento, alrededor de 4.000 pasajeros. Lo que, bueno, representó, fue los destinos favoritos de los pasajeros. Lo que notamos un incremento con respecto al año pasado. Y Viaje Internacional, tuvimos 20 servicios que viajaron a Chile y alrededor de 350 pasajeros que viajaron a lo que es Temuco y Concepción. Gracias. 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 Gracias.